Alrededor de 208 jóvenes del Distrito de Buenaventura fueron graduados por la Cámara de Comercio a través de su programa Empleatura, quien buscaba fortalecerlos en algunas áreas como agente portuario, logística comercial y call center en inglés. Queremos agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por su financiamiento en este importante programa, a Propacífico y su estrategia Compromiso Valle, a Confenalco por haber realizado la formación de estos jóvenes y también hacer un llamado a los empresarios de Buenaventura para que sigamos apoyando este proyecto ya que tiene una promesa de valores lograr emplear a estos jóvenes que el día de hoy se están graduando. Así que pues continuaremos aportándole a estos jóvenes, apoyándoles para que no finalice el proceso el día de hoy con su graduación, sino que podamos entrar a vincularlos o a insertarlos en el campo laboral. A través de Compromiso Valle, Propacífico, en cabeza de su directora María Virginia, se buscó fortalecer financieramente a esta gran proyección que estaría beneficiando a una gran parte de la población joven del distrito. El Compromiso Valle es un programa financiado por 650 empresarios del Valle del Cauca que arrancó hace tres años. Nosotros arrancamos el trabajo en Buenaventura inclusive antes de que llegara el Banco Interamericano de Desarrollo. Arrancamos hace más de dos años con un programa que se llama Jóvenes Transformadores y Forjar Oportunidades. Y de ahí algunos jóvenes pasaron al programa Empleatura, financiado por el BID y ejecutado por Confenalco Valle, Cámara de Comercio de Buenaventura y Propacífico. Pues en este momento estamos en la etapa de vinculación laboral. Debemos terminar exitosamente esta etapa, pero sí, hay mucho interés por tratar de seguir adelante y poder seguir formando muchos más jóvenes. Son muchas las alianzas realizadas por los diferentes sectores de Buenaventura para que estos programas de impacto positivo puedan llegar a feliz término.